Pero vamos ahora a conocer a un joven chalaco que se ha convertido en el verdadero rey de los bailes y los pasitos prohibidos en TikTok. Su más de millón y medio de seguidores lo conocen como Miguelito Perú. Él es ingeniero y, aunque cueste creerlo, nunca recibió clases de baile. Pero qué bien lo hace y cómo la gente le ha agarrado el gusto a seguirle pasito a paso. Gerson Taipe lo buscó, conversó con él y este es su reportaje. Estamos seguros de que usted lo vio en algún video de baile. Podríamos asegurar que intentó seguirle los pasos en alguno de los miles de videos que sube a TikTok. Seguramente alguno aprendió los pasos prohibidos de Miguelito. Su destreza con el baile es impresionante y se mueve al ritmo de absolutamente todos los géneros. En los siguientes minutos conoceremos a Miguelito, el TikToker del momento. Un joven que cuenta con más de un millón y medio de seguidores gracias a su gran talento para bailar. Infinidad de videos que se hacen virales gracias a la facilidad de los pasos que muestra. Conoceremos a su abuelo, su fuente de inspiración y su gran sueño. Ver a sus padres nuevamente luego de 20 años. Tiene 27 años, es chalaco de nacimiento, ingeniero industrial. Si tú no sabes bailar, tienes que conocer a Miguelito. ¿A qué tocarle? Pero no, ¿cómo? Baila que da miedo, mi cago. ¡Miguelito! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Un gusto, un gusto, hermano. No lo has esperado. Eres una celebridad del TikTok. Gracias, hermanito. Ahí estamos dándole todos los días. Oye, ahorita te estamos interrumpiéndonos. No, nada. Si quieres, bienvenidos. Pasen a mi mansión, pasen a mi mansión. Justo está haciendo un TikTok ahí. ¿Sí? Sí, no, una salsita, una salsita. ¿Una salsita? Sí, no, estamos acá, hermano. Este, digamos que... Ah, les presento a mi trípode. Gustavo, Gustavo. El trípode humano. El trípode humano. Digamos que este es tu estudio de grabación, tu set. Este es mi set, mi sala de producción. Acá graba todo tu video. Acá grabo todo, todos los éxitos acá. Si escuchas, no sé, está un poquito más oscuro. ¿Cómo haces? Porque tú, el aro de luz tiene su voz. Su arito y todo lo demás. Acá tenemos algo más potente que un aro de luz. Pan, nada más. Falta de luz, ¿no? Acá su buena iluminación. Ahí es más. Estamos acá, estamos grabando acá. Y todo perfecto. Miguelito, tan chalaco como el ceviche, el puerto o el Sport Boys, nos recibe en su hogar. Lugar humilde, pero sabroso, como la salsa que baila. Este es. Escucha. Con la cintura. Con la cintura. Ahí. Pam. Básico. Pero sigue permaneco. Vamos. Ahí. Dale. Mientras intentamos coordinar nuestros movimientos para ejecutarlos al tiempo y la velocidad requerida, y así seguirle los pasos nos revela un secreto. Siempre les digo que yo no soy una persona que ha ido a una escuela, ¿no? De baile ni profesional. Todo ha sido de manera empírica, ¿no? De calle. O cuando yo quería aprender algún género, siempre yo me he puesto a ver videos, videos tutoriales. Y bueno, por mi cuenta siempre, ¿no? Ahí dándole hambre. ¿Y en algún momento has pensado en, no sé, meterte a una academia de baile, profesionalizarlo o no? Sí, me han ofrecido. Incluso algunas escuelas me hablan. ¿Y va? Pero ahorita por tiempo quizás no me he podido asistir, pero no, sí, lo tengo pensado. Creó su cuenta de TikTok en plena pandemia y cada video que sube puede llegar incluso a los 20 millones de reproducciones. Y tú bailas todos los ritmos, o sea, absolutamente todos. Y yo me dice, Miguelito, quiero que te bailes una música, no sé, reggaetón o de salsa o de esta canción o de una película. ¿Has visto esta película? Quiero que lo bailes, Miguelito. No está bien, no hay problema. Y así sigo asumiendo los retos de los seguidores. Yo desde los 7 años también he bailado caporal, que es una danza también muy hermosa. Hasta la actualidad, hasta la actualidad me dedico también a bailar. Miguelito baila desde muy pequeño. Arrancó en el colegio a los 7 años de edad bailando caporales. Lleva la música en la sangre, pues no se revela quién es su fuente de inspiración. Su abuelito, quien sin imaginarlo, lo ayudaría con el éxito que hoy tiene en sus redes sociales. ¿Dónde aprendiste a bailar? Muchos me preguntan eso, todos los días me preguntan eso, por Instagram, por TikTok. Y bueno, en sí, yo aprendí en la calle, en las fiestas, por mi abuelito, que es también mi inspiración. No, no, mi abuelito, yo siempre he sido viéndolo bailar a él. Es así que fuimos en busca de la vena artística original. Su abuelito, quien con 75 años le enseñó a bailar desde bebé. Vamos a visitar a una persona especial para ti. Ok, vamos, vamos. ¿No? ¿Quién es? Mi abuelito, mi hermano, la fuente de inspiración. Hola abuelito, ¿cómo estás? Acá les presento al abuelito Aquiles, el grande. Don Aquiles se gana la vida como albañil increíblemente a sus 75 años, pero su mejor primavera, nos cuenta, fue músico. El músico, bacán, bacán, es verdadero, tiene que tener estudio para empresarse, para todo, ¿no? Porque cualquiera o no, uno toca el oído y hay otro, pues, pentagrama, papel, que le llaman, ¿no? Entonces hay que leer. Entonces nosotros éramos de... Oídos. Oídos, nada más. Miguelito, me ha contado que usted es quien lo motivó a hacer los pasos prohibidos, los pasos que viene a bailar. Eso que están llamando ahora, ¿cómo se llama? El TikTok. El TikTok, yo lo veo, ¿no? Pues, bacán. Estos muchachos, pues, hacen la de, ya tú sabes, malabarista, pues, no. En cambio, uno ya no está ya para esos tiempos. En cambio, en ese tiempo teníamos otro ritmo, ¿no? Es un ritmo, por ejemplo, a ver, no tienes un pasito, eso de antaño, antaño. Una noche se caraneaba en la casa de Don José. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Don Aquiles demostró de dónde proviene tanto talento y carisma. Un amante de la música que incluso lo hace cantar. ¡Se lo voy a explicarlo! ¡Ay, ay, lo mato! ¡Ay, ay, lo mato! ¡Por qué, por qué, por qué! ¡Tara! ¡Ay, ay, sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, de la latina! ¡Oh, no sé! Es un crack bailando, ¿eh? Un crack. Ídolo, mil leyendas. Siempre lo tengo presente, como digo, no siempre en cada video que yo hago, siempre lo menciono a mi abuelito. Tiene que crearse su TikTok, entonces usted también. La ronca, ¿no? Más adelantito, acá el hombre tiene que... ¿Darte la pauta? Dame la clave, tú. ¡Ah, ja, ja! Se acabó de ir. Aquiles lo crió como si fuera su hijo y siempre tiene un consejo para él. Siempre lo he dicho, hijo, tú siempre llevas tu ciudad propia, sigue para adelante lo que estás aprendiendo. No, agradecerle, ¿no? Agradecerle por la educación, por los años, por sus enseñanzas, por sus consejos. Muy pequeño su padre lo dejaron, pero esa cuestión de trabajo es así. Entonces, yo estaba de seis añitos, seis años, mírala que tiene. Bien dicen que no hay amor como el de los abuelos. Miguelito los disfruta y es feliz. Por ello, don Aquiles pide un baile para despedirse. Lo único que puedo pedir es don José. ¿Don José? Don José. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Haz, paso, paso! Pero no todo es TikTok y videos. Miguel Ábalos se convertirá pronto en un ingeniero. Estoy por culminar la carrera de ingeniería industrial. Y bueno, ahorita estoy también estudiando inglés y ya en diciembre tengo previsto graduarme. Uno de sus grandes sueños sería recibirse como profesional con la presencia de sus padres. Claro, sería lo más hermoso que podría suceder, pero espero que suceda. Mis padres residen en Estados Unidos desde hace más de 20 años ya, pero me han seguido apoyando ambos. Siempre han estado pendientes de mí, me han apoyado con mi carrera. Los extraño, obviamente, pero sé que se fueron con un objetivo y nada, se están viendo. Los quiero, mis viejitos, un montón. Para quienes creen que ser TikToker es una pérdida de tiempo, se equivocan. Porque en sí es un trabajo. Muchos piensan que hacer videos es fácil, solamente pones tu cámara, tu celular, bailas y ya. Pero no, detrás de ello hay un proceso de creatividad, de indagar información, tantas cosas. ¿TikTok es rentable? Yo siempre aconsejo tener varias fuentes de ingreso, no solamente una. Si yo, por ejemplo, ahorita no estoy laborando en mi carrera, porque no lo estoy haciendo, estoy ahorita de lleno en lo que es la publicidad, mediante redes sociales, es porque yo sí tengo ya contratos con varias marcas y sé que es algo fijo. Pero si no fuese así, obviamente seguiría trabajando de modo practicante en mi carrera. Como buen chalaco, su mejor ritmo es la salsa. Para eso teníamos que visitar el mercado del Callao. La gente sabrosa y positiva se enfrentó a uno de los mejores bailarines. ¡Un pasito! ¡Un pasito! ¡Chalaca, chalaca, se respeta! ¡Miguelito! ¡Chalaca, chalaca! ¡Miguelito, los pasitos! ¡Los pasos prohibidos, Miguelito! ¡Los pasos prohibidos! ¡Ese pasito hablaba de mi esposa en las noches! ¡¿Dónde está el esposo?! ¡En la casa descansando! ¿Y tú? ¡Vamos, venacito! ¡A ver, le meto, le meto! ¡Le muestre, le muestre ahí! ¡A ver, no se puede volver, por favor! ¡Este es más sensual, la verdad! ¡Este es más sensual! ¡Sensual, a ver, a ver! ¡Ok! ¡ промística! ¡Vamos, venacito! ¡Vamos, venacito! ¿Y qué te baila, Miguelito? Miguelito ya no está solo, su cuenta crece vertiginosamente y necesita de aliados Baila con ellos y crea contenidos para la diversión de la gente Su lugar favorito, el frontis de la Municipalidad de Los Olivos, donde desarrolla coreografías Si bien es cierto, soy El Callao, esta es mi zona favorita para hacer contenido, para grabar mis videos Para TikTok, para Instagram, bueno, usualmente vengo también con la gentita, acá les presento Aarón, Jordi, Lobo y mi tía Shirley Yo lo conozco hace 10 años más o menos, bailando caporales ¿Lobo tú? Bueno, acá mi compadre de la agrupación que estábamos así de danzas Ya tengo como 5 años de amistad, junto con nuestro amigo y hermano Jordi Ahí fue donde nos conocimos Shirley, su tía, también es su alumna de baile y a la vez, madrina de bautizo Yo en realidad me siento muy orgullosa de Miguel, por todo lo que está alcanzando día a día Porque en realidad es una persona que poco a poco se ha ido desenvolviendo Sobre todo con mucha sencillez y humildad, que es algo que como te he dado cuenta Siempre es muy importante en toda persona Y espero contar, seguir contando con cada uno de ustedes para seguir haciendo videos, ¿no? Divertir la gente, divertirnos también nosotros mismos Que es lo más importante, ¿no? Desestresar, con todo lo que está sucediendo ahorita, el estrés laboral, la ansiedad Eso hay que pisotear, y qué mejor que hacer lo que más nos gusta, ¿no? Que es bailar, ¿no? Ya lo sabe, si busca divertirse o aprender algunos pasos que usted no sabe Busque la cuenta de Miguelito en TikTok y disfrute Yo no le temo a la oscuridad Un guachiturro más De noche salió a poco